con, no con gente que viene de afuera, sino con gente que está aquí mismo nada más. Y uno de esos, uno de los tantos talleres que tenemos aquí en Concepción del Uruguay es el taller de Teatro Colorín, que ya lleva muchos años formando actores que ya muchos son hombres y mujeres. Se lo vamos a preguntar a Noelia Rodríguez, a Moira Zaffaroni, son actrices madre e hija, están ahí entonces ya para poder contarnos en qué andan trabajando. Chicas, ¿cómo les va? Buenos días, Noelia Acevedo, Belardo Santangelo, la saludan. Hola, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Noelia, buen día, Belardo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos, chicas, desde muy tempranito ya, bueno, las actrices trabajan todo el tiempo, pero siempre se destacan por trabajar de noche, los espectáculos, pero ustedes están todo el tiempo. Todo el día. Todo el día. Y en esta época más. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, para difundir lo que hacemos a nivel local, con mucho amor siempre. Y, bueno, y este año no podía ser menos, ahí estamos trabajando a full para las vacaciones de invierno con dos propuestas. Ahora estoy un poquito más aliviada porque tengo a mi asistente permanente acá, que es la que está a cargo de la producción y todo lo que es la organización del evento. Así que, bueno, ella tal vez les cuenta un poquito más. Bueno, como todos los años, tenemos en vacaciones de invierno. Este año estrenamos dos, un espectáculo y una obra de teatro. Así que va a haber para todos los gustos. Este año está trabajando exclusivamente en vacaciones de julio el elenco Colorín. Ya no el taller, los niños del taller se van a subir en lo que queda del año al escenario. Pero este año en especial está el elenco, que, bueno, son dos actores profesionales ya, que tienen su trayectoria tanto en teatro como en música. Y, bueno, vamos a estar encarando dos proyectos que se van a estar presentando en julio, en la primera semana de vacaciones de julio. Sí, bueno, en realidad la idea de poner el elenco a la cabeza de este musical, primero porque es un musical que tiene una exigencia bastante más alta y, bueno, y nos encanta el desafío. Entonces dijimos vamos con algo bien power y tal vez los chicos del taller todavía no están, están como son alumnos, están preparados para asumir otros roles. Pero este no, porque en realidad se baila, se canta. La idea es que la mayoría canta en vivo, se nos puede, nos da la técnica, porque a veces su puesto en técnica con micrófonos para cantar todos los actores en vivo es bastante complicado. Pero, bueno, estamos trabajando en eso. Y, bueno, queremos que los actores que hacen muchísimos años, que están en Colorín y otra gente que se está sumando, tengan su espacio también y este año decidimos que sean el espectáculo. Ya que los niños del taller están preparando otras obras para los cierres de fin de año y otras obras para participar en eventos. Entonces, la idea original es que nos vayamos de gira con esta obra. Irse de gira con 20 niños es un poquito complicado. Sin embargo, con 6 actores y gente grande que se maneja sola es mucho más fácil. Así que, bueno, esa es la idea de la propuesta de este año para el espectáculo musical con canciones originales hechas por nosotros. El texto es original. Los personajes, el vestuario, todo es original nuestro, de la gente y nuestro equipo. Nos hace montañana la música. Dalila está en el vestuario, ahora se sumó Ema. Así que tenemos un montón de gente ya hace rato trabajando en esto. Y la otra, sí, es una obra que la vamos a hacer en el espacio Rocamora, en el ex cine Rocamora, se llama El soplador de estrellas. Ahí va uno de los actores del elenco y también se suma una niña del taller que hace muchísimos años que está y, bueno, que decidimos que era un buen momento para que encabece una obra y estamos totalmente felices de poder presentar estas propuestas. Sí, porque realmente vemos chicos muy grandes que ya comenzaron también chiquitos y ahora están enormes como Cristian, como Guadalupe, pero también vemos ahí un niño muy pequeño que también en próximos años va a estar como ellos. Sí, bueno, Guadalupe, que Guadalupe arrancó de muy, muy pequeño. Seis, seis añitos también. Tenía seis años. Ella encabeza el espectáculo, tiene el personaje principal del espectáculo este año. Bueno, después sí, lo tenemos a Ayn, que Ayn es hijo de Alan, que es un integrante también del elenco y que también desde muy chiquito está en lo que es el arte, la música, el teatro. Entonces, él va a ser el único niño que va a participar del espectáculo de este año. Porque es un niño de bolsillo, ¿viste? Como el papá de Arsita. Es como Moira. Ya va dentro de la baliza. Ya va con nosotros para todos lados hace rato. Entonces, está bueno que pueda tener un personaje también. Bueno, y este año tenemos la novedad que se reincorpora al elenco Carolina Colombo, que había estado estudiando un profesorado de teatro y estaba en otra ciudad. Y este año decidió acompañarnos en este proyecto en el que estamos todos enamorados. Porque siempre que hacemos un producto nuestro, nos involucramos muchísimo en todo. En el texto, en la construcción del personaje, en todo. En la música. Y bueno, el Caro es una gran artista. Y ya Colorín la extrañaba en el escenario. Así que se suma a Caro, Caro Colombo, Cristian de Batista, Moira Zaffaroni, por si no la conocen. Es ella. Guadalupe Dobler. Se suma a Emanuel. Que allá... Le decimos el Ema. Y la verdad que nos hemos olvidado la presión, pero ya lo vamos a nombrar. Ema, perdón. Que se suma, que es un gran artista y cantante también. Se suma a Colorín. Se integró este año. Se integró este año. Y la verdad que empezó el taller y la verdad que dijimos, no, no, no. Vamos por el espectáculo. Y estamos felices. Somos un grupo más reducido. Trabajamos un poco más intensivo. Muy intensivo. Y bueno, yo como diré, estoy un poco más exigente de lo normal. Porque ya no son niños y están entrenadísimos. Así que tenemos la esperanza de dar un espectáculo de muy alta calidad. Estamos haciendo con Ema también clases de vocalización. Con Ale Merelo, que es nuestro coreógrafo, que lo amamos. Él nos hace las coreos desde cero. Y nos viene entrenando. Y ensayando, ensayando, ensayando. Hasta que llega el día del estreno. Y bueno, es un equipo enorme. Estamos, somos seis actores. Pero seis actores y una directora que al mismo tiempo hacemos todo lo demás. Digamos, nos encargamos de la discusión de la prensa. Cada cual aporta su gravito de arena o lo que tiene para sumar a parte de la actuación. Entonces, es como que es más un equipo. Realmente se las ve muy contentas, muy entusiasmadas. Pero todavía falta. El lugar, lo acaban de decir, es el nuevo espacio Rocamora. Pero ya hay una fecha fijada. Es para el soplador de estrellas. Es la obra. La obra de teatro. Y el espectáculo es en el Auditorio Celsi. 14, 15 y 16 de julio este año. Bien. Entonces, esa obra va a estar, ya tiene fecha. Pero después, más adelante. El 12 de julio, en el espacio Rocamora, estrenamos el soplador de estrellas. Bien. Que es una obra de teatro muy conocida. Y nuestro espectáculo va el 14, 15 y 16 de julio en el Auditorio Celsi. Y más adelante van a anunciar a través de las redes sociales el tema de la venta de las entradas y demás, seguramente. Sí, totalmente. Estamos planeando hacer un lanzamiento, que ya tenemos fecha, donde vamos a decir el título. La idea es que ese día conozcan a los personajes también, a algunos, aunque sean los personajes de la obra. Y a partir de ahí ya arrancar la venta de entradas y todo lo demás antes, previo al estreno. Bien, chicas. Felicitaciones, entonces, por todo ese entusiasmo y por todo lo que vienen trabajando. Y, bueno, entonces, a estar atentos, que no falta mucho. Faltará un mes y alguito nada más ya para el estreno. No falta nada. Nada. Bueno, los esperamos el 21 en el Auditorio, que vamos a hacer el lanzamiento de prensa, le dicen ellos. Para mí es un lenguaje nuevo, pero, bueno, vamos a contarles de qué va todo esto. Por una rica merienda a todos los que siempre, siempre difunden nuestro trabajo, nuestra pasión por el arte, por los niños y por esto que junta un poco la música, la danza y el teatro. Y que a nosotros nos hace muy felices y nos encanta compartirlo con la gente y que ustedes nos den este espacio para nosotros es inmenso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Que pasen un excelente día. Entonces, nos vamos a ver ahí en esa fecha. Ahí estábamos hablando, entonces, con...